Bueno, ya, ciudad perdida, darle. Vamos a empezar con el quinto mundo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, el quinto mundo. El quinto mundo tiene 32 niveles. ¡Ah! Y cada vez van a ser más. ¡Uy! Está bonito el arte, está bonito el arte. Ahora sí, nivel 1, ciudad perdida, go. ¡Anda! Esto sí que es una... Esto sí que es una bienvenida a la jungla. Usuero Dave, esta jungla no es normal y corriente. El escáner de mis registros indica que esta es la legendaria ciudad perdida. En los textos de historia se describe que aquí adoraban al sol. Debería haber una gran abundancia de recursos. Sugiero que intentemos plantar en las casillas de oro que encontremos. Deberían generar sol continuamente siempre que tengan plantas encima. ¿What? Entonces... Entonces, este... Va a ser más fácil. Es un apoyo. Si es perdida, por fin llegamos. Penny, la encontramos. ¿Cierto? Si es perdida y la encontramos, ya no es perdida. ¡Uy! No, no puedo leer eso. Tu ficación continua desafía toda lógica o razón. Usted o Dave. ¡Yumanji! A ver, ¿cómo es el mapa? El mapa es sencillo. Creo que el nivel 1 va a ser súper fácil. Debería. Así que, miren. Voy a jugar con el Bon Choy para usarlo después de tiempo. Usaré también la nuez. No, esto, esto. Esto mejor. Ya darle. Me agradece las faltosas de sol de este mundo. Las siguientes darán a sufrir. ¿Qué onda con el soundtrack? Pareciera como mundo final o algo por el estilo. ¿Qué onda con el soundtrack? Le pongo esto aquí. Para matarle. Recuerda a los increíbles. ¡Te levanto 7 saludazos! ¡Ay, no! Ahora hay más. Ahora hay más. Por aquí. Me pondré esto acá. Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Pongo esto acá. Pongo otro virasol aquí. ¡Alto soundtrack! No sé qué le pasa a los soundtrack de este juego. De este mundo, pero no. Me gusta mucho el de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya. Bien. Todo tranquilo. Ya, yo creo que ya está. Yo creo que ya no hay problemas. Sinceramente. Es que es el nivel 1 también. En nivel 1 no hay problemas. ¿Sabías que las plantas son racistas? Atacan a pobres, indefensos. Y lo más triste de ellos son racistas entre ellas. ¿What? ¿Pero eso qué tiene que ver con racismo, Brandon? No tiene nada que ver con racismo. Lo que sí podrían hacer es que solo los ataquen por ser zombies, ¿no? Eso sí. ¡Oye, espérate! ¿Qué me falta? ¡No! Mátalo, 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 mátalo. Como siempre mis... Mis plantas son de adorno. ¿Qué le pasa al soundtrack? Pareciera que estuviera en un nivel final así toda muerte. De verdad, da esa sensación. En fin, ya está, chat. Primero completado. Listo. Tenemos aquí una cosa roja. Que cuesta 150. Y tiene cara amenazadora. Este es el mejor soundtrack del juego. Es que la ser perdida se inspira en acción. Supongo que sí. Vamos a sumarlo. Ya, adiós, tic-toc. Ya, adiós. Lo abro otra vez. Ay, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Bueno. Mis sensores detectan algo en movimiento acercándose desde arriba. Igual son regalos... Regalos callos del cielo. Las posibilidades de que tu enunciado sea cierto son estadísticamente irrelevantes. Creo que se trata de una nueva forma de amenaza zombie. Deberíamos tener cuidado por si tenemos invitados inesperados. ¿Uno aéreo? Hay uno aéreo, dijeron. Hay uno aéreo y... Eso no me gusta nada. Bueno. No sé qué hacen estas flores. ¿Cuántas plantas me habían dicho? Eso traté como el loco. Zambies are coming. A ver, ataquen. Oh, ya veo. Hay uno colgado ahí. Me lo van a matar, ¿verdad? Ah, pero parece... No es que me lo mate. What the fuck? Hay demasiados. No esperaba que hubiera demasiados. Oh, esto es malo. No esperaba que hubiera demasiados chat. Esto es terrible. Esto es muy, muy, muy malo. Esto es demasiado malo, diría yo. ¡El Boca Dragón! ¡Ataca! ¡Bien, bien, buena, buena! El Boca Dragón ataca ese magia ahí, ¿eh? El Boca Dragón ataca ese magia ahí. ¡Perfecto! Coman aquí. Pero sí me asustó por un rato, ¿eh? Me asustó feo por un rato, pero ya está. Yo creo que ya está. Voy a congelar este. Ya, voy a poner esto aquí. Veo que... Me gusta más o menos que me ataca también. Pongo aquí otro de estos. No tengo muchos giras... Virasoles, ¿eh? Pero bueno, igual ya... Yo creo que ya gane. The Zombies are coming. Hacen ataque y hacen defensa. A ver, vamos a poner a Nutrinta aquí. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, pero qué débil! ¡No le hizo nada! ¡Qué guapo, pero qué débil! ¿Verdad? Sí, me acuerdo de acordar al Nutriente. ¡Qué asco de Nutriente! O sea, se ve bonito, pero no le hizo nada al cubo. Si lo plantas más a la derecha es defensivo. Si lo plantas más a la izquierda es ofensivo. Sí, Luis Deluxe, me di cuenta. Sí, me di cuenta. Sí, me di cuenta. Bueno, en la planta no me gustaba mucho, la verdad. ¿Para qué lo voy a mentir? Y ahora sí viene Tiktok. Ni siquiera sé qué es, pero no voy a esperar a que salga. Ya está. Quedan dos niveles, ¿ah? Quedan dos niveles. Y yo Tiktok aparece cuatro veces y desaparece un rato. Sí, lo sé, señor Flan. Nos enfrentamos a grandes amenazas. Usar a Dave. Sugiero que contraataquemos con muchísima fuerza. Muchísima fuerza, eso es. Los reñeremos como jamás lo hicimos antes. Me refería a Guayalaba. Sus ráfagas explosivas dejan un rastro de magma peligroso. Eso suena incluso mejor. Primero los reñemos y después le echamos lava. Me van a dar una planta de prueba, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué hace. Teño ganamos. Sí, sí ganamos por Dominic. Pero es que no sé qué hace esto. No pega. ¡Ataca! ¿Qué hace? No sé qué hace. Piense que iba a sacar algo de la cabeza. Oh, esta planta de aquí que tengo es fuerte. La planta que está atacando. Espera a ver qué hace. Es una planta de contacto. Ah, es una planta en plan una mina. Es una planta de una mina, algo así. Oh, aquí van a haber problemas. Es un volcán. Sí, se nota más o menos. Lo que pasa es que aún no sé cómo funciona porque... Es como una mina, supongo. Saca lava. O si saca lava, ¿me trae las plantas? Espero que no, ¿eh? ¿Abajo? Pues los mata a todas mis plantas estas. Oh, y no, aquí. Alto soundtrack, ¿eh? Es hasta ahora mi soundtrack favorito. Ponen los zombies. Bueno, por ahora no es necesario, así que no hay problema. Oh, no. Arriba, chat. Arriba. Los zombies están vienen. ¡What the fuck! No me estás comentando. Bueno. Quieren caer el nutriente. ¿Ya? Pega, 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 pega. 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 A ver. ¡Explota! Ok. Ya veo. Saca lava, te dije. Y quiero un charco. Luego que hace daño más adelante. Ok, ok. Ya veo cómo funciona. Vamos a usar esto aquí. Ajá. Bueno, pero creo que me den más rojos, ¿no? No es necesario matarlos con la lava, ¿no? Que me den más rojos. Ahí está. Este me está gustando, ¿eh? La planta de verdad. El volcán también, pero me gusta más el... La que está atacando de lejos. No está nada mal. Igual quiero ver cuánto daño hace. Bueno, esto no. Esto de aquí. Usala hasta la derecha. A ver, vamos a usarla aquí. ¡Explote! ¡Explote! Pero explota bien. Ahí explota. Explota algo raro, ¿no? What the fuck? ¿Cuántos nutrientes? Pero miren nada más cuántos nutrientes. ¿Por qué tengo tantos nutrientes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo tantos nutrientes? What the fuck? ¿Con los nutrientes? ¿Por qué tengo tantos nutrientes? ¿Y cuántos zombies? Dios, vamos a matarlos a todos de una vez. A ver, nutriente a esto. A ver qué hace. Hace una grieta hacia adelante y ya. Ah, guarda con esa grieta. Sí me doy cuenta. Bueno, la lava no es todo nada mala. Aunque era medio raro. Pero me empezó a gustar más la otra planta. La rojita. Y TikTok ha vuelto. TikTok. Hola. Y adiós. Bueno. Nivel 4 último para ver la predicción. Uy. Preconocion, usero Dave. Detecto un zombie con una pala. ¿Puede cavar? Parece capaz de bloquear los disparos. Necesitamos lanzarle los proyectiles por encima de la pala. Catapultas. Catapultas. Ya sé. Con telequinesia. Ese men no la conoce. Vuelve a intentarlo. El solo Dave. A ver, el de la pala. Ah, ya veo el de la pala. Es una especie de superescudo. O sea, sí. Puras catapultas. Está clarísimo. Así que va a volver. El de fuego no. Carga muy lento. Melón Pulta de congelada. Y un lanzamaíz. Eh, hace tiempo que no se ve lanzamaíz. Van a volver después de tiempo. Los catapultas. Y el buen boca de dragón. No, no. Ya basta. Ya basta del boca de dragón. El zombie con la pala bloquea literalmente todo ataque de frente. Bloquea todo. Incluso me va a bloquear los ultis de este men, por ejemplo. El ulti de la vaina. Su nutriente. El boca de dragón lo puede atacar porque atraviesa la pala. Ah, mira tú. Pero igual no lo voy a usar. Quiero usar catapultas esta vez. Para variar. Gracias por el mensaje. Si se acerca demasiado va a aventar tus plantas para atrás. WTF, tanto así. Este mundo va a ser mi favorito más que todo por el soundtrack, ¿eh? Es que el soundtrack me gusta mucho. ¿Cómo que r... WTF, tan rápido? WTF. A casa. Pondré... Uno... Aquí. Uy, mantequilla. Uy, no. ¿Qué hablas? No, la mantequilla provocó que no lo matase. Oh, no. Oh, no, es verdad. Es verdad. Oh, no, Chuditon es bueno. No, no tengo nutrientes. No. WTF. F. A ver. Pincho roca. Eso también. Ya, la línea de abajo la perdió, ¿ok? La línea de arriba también. La de abajo no. La del medio no. Mátalo. 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 Lo bueno es que no han muerto, pero sí... Me ha jodido feo, ¿eh? Sí que me ha jodido feo. Arriba me van a matar, no importa. Yo ya no puedo hacer nada. Los problemas son los que... Son los que sellaron de arriba. Ese fue el problema. Voy a poner esto aquí. Bien. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Pero me sorprendieron feo, ¿eh? Qué feo me sorprendieron, sinceramente. Horrible. Wow. Y otra vez me sorprende. The zombies are coming. Hagamos algo sencillo. Pongamos aquí... Esto. Nutriente aquí. Ay, no. No me dejó poner nutriente porque... Ya rápidamente se... Abajo. Abajo este problema. Vamos a poner esto aquí, creo. Ya gané igual, ya gané, pero... Pero muy mal, chat. Muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Está peligroso esos que vienen del cielo. Está muy peligroso esos que vienen del cielo. Muy peligrosos esos que vienen del cielo, ¿eh? Extremadamente peligroso esos que vienen del cielo. El men de la pala 1, te yucera. Bueno, tenemos aquí la peñata y la hemos conseguido. Está difícil ese... Ese zombie. El que cae del cielo y el de la pala juntos... Uy. Prepárate, teyú. Ay, ¿qué es esto? ¿A qué? Se llama. Y esto se llama aguijón rojo. Ve los afortunes de hoy. ¡Ah! ¡Teta! Tengo una skin aquí para mi boca de dragón. Un sombrerito. A 10... Gemitas. A 10 diamantes. No sé qué es esto. Gema, diamante, ¿cómo es esto? ¿Cómo se llama esta cosa? Uy, chat se viene. 10 días restantes, ¿ah? ¿Ustedes creen que llegue 10... A... Gemas suficientes para el jalapeño o la... Guayalaba. ¿Qué más hay aquí para comprarme? No los conozco. ¿Y de estas conozco...? ¡No! Recién me hubo esto. La planta acá arriba nunca la voy a poder tener. ¿Tampoco plantorcha? Ah, no me lo creo, man. Este se ve fuerte. Mortero. Boca dragón gélido. Nah, también cuesta el boca dragón gélido. Y también en las aguizantes eléctrico. Nah, ¿qué es esto? Nivel 5. Intentaré entrar 5 días seguidos. ¡Ay, no! No pude ver. ¿Qué supisa vía? Ay, ¿y esto qué es? ¿Cómo funciona esto? No, odio que me hagan esto. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Yo creo que es atrás. A ver. ¡Ataca! ¡Wow! ¡Y rebota! ¿Es fuerte? Es fuerte, es fuerte. Ok, ok. Ya entendí cómo funciona. Ya entendí cómo funciona. ¡Oh, está fuerte! ¡Rebota! Seguramente va a costar bastante. Está fuerte la planta esta. ¡Oh! Quizás me equivoqué, chat. Abajo. Ya, abajo. Está bien. Se aproxima una gran horda de zombies. Los zombies are coming. ¡Oh, no! La pala ha vuelto. Y está furiosa. Mátalo. Yo confío. Mátalo. Bien. El de acá me pone un poco tenso. No es fuerte. No está fuerte. A mí me gusta. Es un nutriente, es cierto. Pero creo que no es necesario. Arriba, chat. Recién lo vi. Arriba. Oh, no. Aquí. Aquí. Mátenlo. Nutriente lo voy a usar alguna vez. Sienta que no tengo otra alternativa. Pero por ahora siento que tengo muchas alternativas. No. Confío, confío. Confío. Me movieron a la nuez. Oh, no. Aquí abajo. ¿Saben qué? Es la última. Es la última. Entonces. Ya está. Y también aquí para hacer esto más rápido. Y ya está, chat. Super easy. Los nutrientes de adorno como siempre. Es el nutriente. Ya, ya lo sé. 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 Ahí está el nutriente. Que tanto deseaban. Y viene Tik Tok. Una vez más. ¿Cómo que no lo sé? Lo sé al final. ¿Qué fue? El de la pala que mueve plantas. Sí, sí. Hace lo... Ay, otra vez. Me voy a obligar a usar puros por el aire. No está el que va por el aire. Ya. No está el que va por el aire. Eso me gusta muchísimo. Si este me va a empujar. Creo que es mejor poner esto de aquí. Porque si me empuja. Entonces mejor yo empujarle el primero. Ya. Entonces ahora sí. Go. The zombies are coming. Pongo esto aquí. A ver. Uh. The zombies are coming. Epico momento, vegano. Uy, mierda. Qué bien. Por ahora me están dejando poner lo que yo quiera. Lo cual me fascina, chat. Pongo esto aquí. Pongo una penapulta de hielo acá. Pongo otro de estos aquí. Pongo esto aquí. Pongo esto acá. Pongo esto aquí. Pongo esto. Pongo esto. Pongo esto. Pongo esto. A ver si el fuego me deja. Excelente. The zombies are coming. No. ¿Por qué ahí? Ah, no. Pero se va a morir por culpa del... Se va a morir por culpa del... ¿Cómo se llama? De la mina. Del papapum. Así que no pasa nada. Súper easy. Sí. Súper easy, chat. Oh, no. Pero abajo también. Ya. Oh, no. Pero abajo debería... Igual asegurar porque... Si le pones mejor hileras... De una sola planta... Tontería. Ahorita pongo tres, de hecho. ¿No le gusta mejor tres? Más plantas. Más... Más valor. Más value. Listo. Ya. Miren qué guapo. Hasta que sale todo. Oh, no paran de salir más plantas. Bien. Plantas por todos lados. Se viene la simetría. Spoiler. ¿Cuál spoiler? Wow. No pueden hacer nada con las melopultas de hielo. Las melopultas de hielo son muy buenas. Demasiado fuertes. No pasan de atrás. Los pobres no pasan de atrás. ¿Qué es esto? Este es un abuso, chat. No pueden hacer nada. Listo. Y tenemos aquel zombie. Bueno, aquella planta. Les dé sobre su descripción en el almanaque para saber qué significan sus iniciales. ¿Una princesa? Una doncella, princesa. Primero voy a ver lo que me han dicho. A ver. ¿Qué significan tus iniciales, compa? ¿A qué? ¿A qué? Lazo proyectiles que rebotan de zombie a zombie. Autónoma, catapultadora, eyectomática de emisión. Estoy buscando un acrónimo distinto a A qué. Porque, si son sinceros, catapultadora es demasiado artificial. Bueno. Está bien, supongo. Es la primera zombie mujer, ¿no? ¿Puede ser la primera zombie mujer? Aunque la verdad se ve complejo saber si es mujer o hombre. Cada zombie. Todos tienen la misma cara. Bueno, tienen bigote ahí encima. Bigotito. ¿Es a qué o es aquí? ¿Es aquí o es a qué? Yo les voy a decir a qué. Hola, a qué. Ven para acá. Está ante la pala, así que otra vez tendré que ir por el aire. O pongo al buen bokeh de dragón. El buen bokeh de dragón para que siga haciendo magia. Lo malo es que no sé qué hace la doncella, la princesa, como se llama. Subí con paraguas y simoneras catapultas. Ay, patos mares saludosos. Y justamente impusar aquí el bokeh de dragón. Ahora me van a obligar a usar ambas cosas. No, sí, lamentablemente es que no hay razón para usar al otro. A este de aquí. Y solo toca por el frente. Bueno, F por ella y me pondré estos dos de aquí. Ya está. Me está obligando a usar otras plantas, ¿ah? Me está gustando eso. Me han obligado a usar catapultas. Y ahora me han obligado a no depender solamente de las catapultas. Por la doncella. The zombies are coming. A ver, pondré esto aquí. Puesto acá. The zombies are coming. Si hay un men de la pala de la hoja de preciosa combo imparable. Super easy. ¿Sabes qué? ¿Quién detiene a ellos? El bokeh de dragón. El bokeh de dragón detiene a ellos dos. Al instante, gente. Cerebro. 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 Oh, no. Hablando de esa basura. Pega, 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 pega. ¿What? ¿What? ¿No lo congeló? ¿Qué hablas? ¿No lo congeló? Oh, no. ¿No lo congeló? Y esta la danza allá arriba. ¿Qué le hace daño? ¿Cómo te atreves? Mátale. Necesito... Ay, no sé. No estoy pensando bien. Mátale. Tancilla, no. ¡No! Ah, ¿verdad? No le hace daño a las... Vamos, sal. Patatapum, sal. Patatapum, sal. ¡No, papapum! ¡No, papapum! Me rehúsa a perder el... La línea. ¡Uh! Ya está, ya está. Boca de dragón. ¡Oh, oh, no! ¡La combinación! ¡No, mi boca de dragón! ¡Uh! La combinación hay de la doncella con el bicho ese, con el de la pala. Pero aún así... Pero aún así... Aún así, el boca de dragón los destrozó, chat, la verdad, pues. ¡Oh, no! Esas basuras. Pero no pueden hacer nada contra la combinación. Ya está, ya está. Ya me recuperé. ¡Uh! Por poquito, ¿eh? ¡Tomen esto! ¡Lo tenemos! ¡Y simétrico! ¡Y simétrico! El nutriente. La lástima que el nutriente sí sea de adorno. ¡Hala! Siempre me olvidó del nutriente. Siempre me olvidó del nutriente. Se descongeló por el dragón del inicio. Ah, claro, claro. Ah, qué feo. No la pienso muy bien con el congelamiento y el boca de dragón. Nada, es que el boca de dragón es trampa. ¿Cómo que es trampa el boca de dragón? ¿Cómo que es trampa el boca de dragón? ¿Qué les pasa? ¿Acaso ustedes no lo tenían cuando jugaban el boca...? ¿No lo usaban el boca de dragón? ¿A ustedes no les gustaba? Bueno, no dejen que pise las flores. Ya está el de la pala, la doncella. ¡Uy! No, más o menos. Yo sí lo semo, pero no tanto. ¡Ey! Tengo nuevas plantas. Quizás no fue buena idea ponerlo ahí. El zombie está coming. Cerebro. Verdad, es gratis eso. Lo puedo poner por todos lados. Esto aquí. Esto aquí. Vamos. Un poquito más de sol. Un poquito más de sol. Vamos un sol más por ahí. Excelente. Bien. Por ahora la cosa va a ser fácil. Por ahora. Ah, no son para siempre. Es verdad. Estas cosas desaparecen. Oh, el de la pala está aquí. Y abajo está la basura esta. De la doncella. Oh, no. Está el bicho. El bicho, sí. Qué moderita. No, no. Ese no. Ven aquí. Congélate. ¿Ya? No, no. ¿Por qué la Z no está dormida? Cierto, no. Aquí ya cancelaron eso de que está dormida o de que está despierta. Ya no se acuerdan de esa mecánica los creadores. Lo he puesto acá. Yo pienso que ya está chata, sinceramente. Yo pienso que ya está. Los zombies están vienen. Oh, la doncella sigue. Abajo. Abajo, 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 abajo. Abajo. ¡El rayo! El rayo es una basura, gente. El rayo es una basura. Pero bueno, ya está. Tenemos aquí la peñata. Y el día 8 ha sido completado. Por lo tanto, tienen sus soles los que apostaron. Porque sí. Esta es la planta como nuez. Tiene algo de defensa. Ah, es verdad. Me había olvidado de la planta versión nuez. Porque esa planta puede ser de nuez. Puede ser de atacante. Fuertísimo. Y también ataque mediano. Aunque ese ataque mediano no es tan útil. Sí.